Hoy preparamos el arroz de la abuela Francisca. Lo podemos preparar con sepia, calamar o pota, que es mucho más económica y le da muy buen sabor. De marisco podemos poner gamba roja, gamba blanca o cigalas. Y si nos gustan también podemos poner unos mejillones. Para unas 4 o 5 personas vamos a necesitar 500 gramos de arroz, 2 gambas o cigalas por persona, 400 gramos de sepia, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 1 pimiento verde, 4 o 5 tomates maduros, aceite de oliva virgen extra, sal y vino rancio. Y para preparar el caldo, pescado de roca, cebolla, 2 dientes de ajo, agua mineral, aceite de oliva virgen, sal y una ñora que utilizaremos para el sofrito. Empezaremos por el caldo. Cogemos una olla con un poco de aceite, añadimos el pescado, una cebolla troceada, un par de dientes de ajo y calentamos hasta que el pescado empiece a quedar pegado en el fondo. Añadimos el agua y cuando arranque el hervor, desespumamos. Incorporamos la ñora. Hervimos durante 25-30 minutos, apagamos el fuego, añadimos la sal y dejamos reposar otros 30 minutos. En caso de que queramos poner mejillones, los abrimos al vapor. Retiramos una de las balbas y reservamos. Picamos el pimiento verde, la cebolla, el ajo y rallamos el tomate. Calentamos aceite en una paella y añadimos las gambas o cigalas. Justo las marcamos un momento, solo para perfumar el aceite. La retiramos y reservamos. En el mismo aceite añadimos el calamar o la sepia. La melsa de la sepia la reservamos. Si utilizáramos calamar, en este momento lo retiraríamos, pero si utilizamos sepia la dejamos durante todo el sofrito. Incorporamos la cebolla y el ajo picado y sofreímos. Y si el sofrito nos queda demasiado seco, podemos añadir un poco de vino rancio. A media cocción añadimos el pimiento verde y continuamos con el sofrito, sin prisas, a fuego moderado. Si es necesario, añadimos un poco más de vino rancio. Incorporamos la melsa de la sepia. Rascamos la pulpa de la añora que hemos añadido al caldo y también la ponemos en el sofrito. Y ya podemos incorporar el tomate. Sofreímos unos minutos más y ya lo tenemos listo. Incorporamos el arroz y lo mezclamos bien con el sofrito. En este punto podríamos parar y continuar la cocción unos minutos antes de servir el arroz. Añadimos el caldo muy caliente. Por cada medida de arroz pondremos dos de caldo. Los primeros cinco minutos lo dejamos a fuego vivo. Sazonamos, bajamos el fuego y dejamos el tiempo de cocción que nos indique el envase. Incorporamos las gambas o cigalas y mejillones. Apagamos el fuego, lo tapamos y lo dejamos unos minutos. Y lo servimos recién hecho. No olvidéis darnos un like y suscribiros para recibir un aviso cuando publiquemos las nuevas recetas.